¿Qué es la digitalización y la tecnología? Normalmente cuando se habla de los 80 y de la importancia de la digitalización y de la tecnología se obvia algo que es muy importante de aquella época y algo que introdujeron estas máquinas como fue el háztelo tú mismo. La charla que voy a hablar hoy, voy a hablar sobre una subcultura tecnológica, no subcultura de los 80 que nació en los 80 como es la de la escena demo, la demo scene y tiene que ver mucho con el háztelo tú mismo, con la posibilidad de desarrollar las cosas tú mismo. En aquella época esta cultura del háztelo tú mismo y de los ordenadores personales trajo por ejemplo algo que es evidente para todos hoy en día como es la creación de los primeros estudios de videojuegos independientes. Es decir, aquellos primeros videojuegos realizados fuera de la red de seguridad que ofrecían las grandes compañías de consolas como podían ser Atari en aquella misma época también. Entonces surgió un movimiento de desarrollador independiente y alrededor de ese movimiento de desarrolladores independientes de videojuegos surgieron otros movimientos. ¿Qué movimientos? Por ejemplo los crackers. ¿Quiénes eran los crackers? Los crackers eran aquellos que rompían las protecciones de seguridad anticopia de esos juegos para poderlos distribuir de manera gratuita, vamos por la cara, piratas de toda la vida, desde compañeros del colegio, amigos de los ordenadores o bien a otra activo que había entonces que eran los swappers. Los swappers eran aquellos que se dedicaban a intercambiar los videojuegos pirateados. ¿Alguien? Yo sabía que es una acción de un miembro con una amiga. Sí. ¿Alguien tenía una amiga de 200 con CD-ROM, con un codulo, digamos el discote, con un discopio? Sí, es lo que voy a hablar. Sí. Sí. Bueno, a ver, luego al final el que quiera puede preguntar lo que quiera o si tiene alguien algo que aportar, pues porque... A ver, yo voy a contar cosas aquí de hace muchos años, se me pueden haber olvidado, por favor, también decídmelo. Vale, pues lo que os estaba comentando, los crackers, los swappers, van surgiendo y se van solapando unas a otras. Estos crackers empiezan a poner o empiezan a anunciar que son capaces de desproteger o de eliminar protecciones y lo anuncian al principio de estos juegos. Y lo anuncian, ¿por qué? Porque quieren presumir delante del resto de otros crackers. Es decir, había beef entre ellos, se picaban. Pero ese es el origen de las demos o de la demo sim. Bueno, vamos a ver cuál es el posible origen. Probablemente los que tengáis más años os recordéis esta demo. Esta demo es la que dicen fue la primera demo comercial realmente que llegó a todos los escaparates del mundo. Yo recuerdo muy pequeño estar pegado a un escaparate viendo esta demo en un Commodore 64. Esta demo fue encargada por Commodore para la promoción de Commodore 64, primero en las navidades de Estados Unidos del 82 o del 82 para el 83, bueno, no lo sé exactamente, y luego en el resto del mundo. A ver, es una demo súper simple para las cosas que se llegan a hacer en Commodore 64 y sobre todo con las cosas que han llegado a hacer y se siguen haciendo. Porque no es un equipo muerto, es un equipo que sigue vivo todavía, pero bueno, con matices. Bueno, pues probablemente esta es la que se dice que es. ¿Es verdad o no? Bueno, pues posible que en Apple II hubiese alguna cosa antes, ¿no? Pero bueno, esto es lo que había. Pero yo creo que la verdaderamente mítica, absolutamente mítica, épica, colosal, la demo profesional que más impacto ha tenido en la historia probablemente sea esta. El Boeing Ball que se presentó en el año 84, si no me equivoco, en el FES de Las Vegas para tratar de levantar el capital que necesitaba Amiga, la empresa Amiga, no el Commodore Amiga, sino Amiga, la empresa que estaba desarrollando los chips y el ordenador Amiga, para tratar de acabarlo. Se hizo en una noche. Se hizo sobre un equipo que se llamaba el prototipo Lorraine, que no era más que una máquina, una máquina de SAG4, que era un pedazo de bicho enorme, y una serie de placas, de placas con chips. No existía todavía en los chips Customs de la Amiga, que eran tan conocidos de aquella época. Bueno, consiguieron cierta financiación, y probablemente sea la demo profesional que más influencia ha tenido en la historia. Obviamente, es una demo muy simple, ha sido copiada mil veces, está en mil equipos, pero la importancia que tiene es cómo se hizo y por qué se hizo. Vamos a retomar el tema que os he comentado antes de los crackers. Los crackers eran aquellos desarrolladores, o pseudo desarrolladores, yo creo que sí que eran desarrolladores, pero con poco tiempo, que cogían los juegos protegidos y los desprotegían. Cogían los juegos comerciales, eliminaban las protecciones, y lo distribuían para el mundo. Y a la vez que lo distribuían, ponían una firma, ponían un sello, diciendo, hey, soy yo el que he conseguido quitar esta protección, y lo he conseguido hacer antes que todos vosotros. Esa era la idea de hacerlo. Ahora, eran desarrolladores, era gente que tenía capacidades técnicas cada vez mayores. De hecho, era bastante habitual que algunos incorporasen a estas propias firmas o estas pantallas de inicio de los juegos lo que se llamaban los trainers. Un trainer era la posibilidad de obtener vidas infinitas, saltar el nivel, etc. Para poder hacer eso, tenías que desensamblar el juego o partes del juego, identificar dónde se hacían esas modificaciones y cambiarlas. Es decir, hacía falta tener un conocimiento técnico importante. Así que, poco a poco, estos crackers fueron cada vez más desarrollando y mostrando sus capacidades de desarrollo de manera más avanzada. Este es el origen de un tipo de demo que probablemente es el origen de todo lo que vino después, que es la Cractro. La Cractro, que es lo que estáis viendo aquí, lo que estáis viendo aquí es un conjunto de pequeñas demos o Cractros para Commodore 64, algunas de las más conocidas. ¿Qué partes tenía una Cractro? Pues bueno, una Cractro lo que tenía que mostrar era que eras muy bueno desarrollando, que tenías amigos a los que saludabas y tenías, vamos a decir enemigos, que tenías otros grupos que no te caían tan bien a los que decían que eras unos lammers, o sea, que no servían para nada. Básicamente, eso era la idea de aquella época. Entonces, ¿cuándo aparecen estas primeras Cractros? Dicen que la primera Cractro conocida fue de Apple II. Uno de los, de hecho, es la persona que ha puesto la música para la demo que os he puesto al principio. es Carlos Strike. Yo creo que Carlos Strike comentó que Carlos Strike es una de las personas más influentes de la demo cine en España. Es un músico que ha colaborado con grupos muy importantes de demo scene. Pues él, lo que me decía era que probablemente fue Apple II el primer equipo donde hay una Cractro conocida. Pero realmente donde se hacen súper populares es de nuevo en Comodores 64. La escena de Comodores 64 a nivel de demo scene o sea, el nivel de demos es muy, muy, muy importante. Y de hecho, todavía hay gente haciendo cosas que te deja bastante flipado. Vale. ¿Cuál era el efecto de todo esto, de todas estas demos? El guau. Tú lo que querías era el guau, el guau. Es el puto amo. Es que cómo ha hecho esto. Esa es la idea. La idea era tratar de demostrar que eras el puto amo. Vale. ¿Cuál es lo básico que necesitas para hacer una Cractro? Vamos a centrarnos en esta primera etapa que son las Cractros. Vale. Lo que necesitas son unos gráficos chulos. Necesitas música y sonido impactante. Necesitas saludar. Necesitas mandar un mensaje. Recordad que esta es una es una tribu de gente adolescente con necesidad de mostrar al mundo lo buenos que son. Así que los mensajes tanto positivos como negativos son importantes y por supuesto las animaciones. Las animaciones tienen que ser chulas. Los gráficos chulos. Al principio los gráficos chulos se robaban de los juegos. No penséis que al principio había un desarrollador un grafista un artista de pixel que era capaz de hacer todo aquello. No, no, no. Se robaban de los juegos. Se reteaban. Por ejemplo para la demo que os he mostrado al principio he utilizado esas dos fuentes que tenemos ahí. En este caso yo las he conseguido en el año 2023 desde internet pero en el año 1988 o lo conseguías porque te lo pasaba a otro cracker o lo robabas de un juego. Música chula. Se robaba también de los juegos. En este caso yo siempre me han gustado dos compositores de chiptunes muy conocidas de aquella época que son Rob Hubbard y Dave Whittaker. De hecho yo he cogido músicas de estos para mis crackers. He puesto aquí a la derecha uno especial porque este hizo el camino inverso. Mientras que nosotros le robábamos a esto para meternos en nuestras crackers Johann Peter Hittel fue un músico de crackers y demos que luego pasó a estudio e hizo juegos. Por cierto que si queréis esta es una URL al jukebox para poder tocar esas músicas por si lo queréis. ¿Vale? De nuevo se robaba. El saludo. Bueno, aquí tenéis lo que yo puse en el año 88 o 89 saludando a todo el mundo. Como podéis ver hasta está el teléfono de casa de mi madre mi dirección. Pero era así. Es que lo hacíamos todos. A ver, a no ser que tú vendieses los juegos pirateados no ibas a tener ningún problema. Y los que vendían los juegos los swappers normalmente utilizaban apartados postales y cosas así que se utilizaban en aquella época. Bueno, este es el texto y bueno pues lo típico pues las las payazadas y patochadas que hace pues uno con 16 años o yo con más de 50. O sea, básicamente es eso. ¿Vale? Vale. Vamos a ver ahora un tema interesante. El tema de los gráficos suaves. Una de las cosas que he dicho es que es importantísimo que hubiese gráficos suaves para entender para poder hacer que los gráficos fueran suaves primero hay que entender cómo funciona un monitor de los años 80 un CRT uno de estos de culo con fondo de culo. Básicamente estos son pues un televisor un monitor que envía un haz de electrones que va haciendo un barrido izquierda a derecha no sé si se ve aquí o se ha visto ya izquierda a derecha sobre una pantalla de fósforo que va iluminando cada uno de los puntos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si este movimiento en el caso de Europa el PAL es cada 50 o sea la frecuencia es de 50 Hz que es la del PAL que es lo que teníamos en Europa en ETSC son 60 Hz es lo que tienen Estados Unidos o que tenían en Estados Unidos significa que si tú cada 20 milisegundos eras capaz de cambiar o variar la posición de tus gráficos o de tu imagen vamos a hablar de imagen no hablamos todavía de gráficos significa que tú ibas a tener una animación suave por lo tanto la clave de todo de todo desarrollador de demos y de videojuegos también era incluir todo dentro de ese intervalo ¿de acuerdo? Bien ¿cómo funcionaba esto? existían dos barridos el horizontal izquierda a derecha y el vertical el barrido horizontal izquierda a derecha lo que iba haciendo era pasando la pantalla de izquierda a derecha hasta que llegaba al lado derecho al lado derecho ese barrido se paraba y había que retornar al punto inicial eso es lo que se llamaba el blanking como era el horizontal era el horizontal blanking cuando se acababa toda la pantalla de realizar esos barridos horizontales ese scanning se volvía al punto inicial y empezábamos y empezábamos a hacerlo otra vez es decir teníamos cada teníamos el horizontal blanking que es lo que es el horizontal scanning exactamente 15 kiloherzios 64 microsegundos por línea y lo que teníamos era 50 hercios 20 milisegundos que es lo que necesitábamos para poder realizar todas las animaciones en ese intervalo esa es la clave de lo que teníamos que hacer entonces hacer esto en 20 milisegundos era la clave o lo que ese era nuestro objetivo para tener animación suave en los años 80 no se ve muy bien pero bueno en los años 80 los ordenadores personales lo que tenían era una pantalla de bitmap o sea un mapa de bits y ese mapa de bits lo que estaba era asociado a la información que mostrábamos en pantalla es decir tenías un mapa de bits y teníamos por encima que representar esa información antes o después de que ocurriese lo que tenemos aquí que es el evento de horizontal blank o de vertical blank el horizontal blank que es lo que está ocurriendo ahora mismo es escaneo horizontal retorno escaneo horizontal ahora se ve escaneo horizontal horizontal blank bien y cuando llega abajo vuelve al principio vale hoy en día hacer esto con toda la ayuda de hardware que existen en las máquinas o con las APIs que tienen directamente muchos sistemas operativos es algo relativamente sencillo en los años 80 significa que para hacer esto tenías que sincronizar desarrollando a nivel de código máquina cuando tenías que pintar cuando tenías que modificar estos mapas de bits en la memoria tenías que sincronizarlo con el movimiento de lab de electrones y eso pues tenía una complejidad que era bastante importante había diferentes técnicas para poderlo hacer pero bueno la idea básica era que no te pillase el haz de electrones mientras estabas modificando esa mapa de memoria esa era la clave y recordad lo tenías que hacer entre el intervalo de los 20 milisegundos que os he dicho si tenías más de 20 milisegundos entonces es que el intervalo entre vertical blank y vertical blank era superior a esos 20 milisegundos cagada se te veía el plumero y ahora veremos lo que ocurría cuando se tardaba más de ese tiempo por lo tanto cada vez que pintabas un frame del ordenador tenías 20 milisegundos para poder pintar ¿qué es lo que tenías que hacer en esos 20 milisegundos? había diferentes técnicas por ejemplo en el Atari ST que es un poco lo que voy a hablar ahora lo más normal era utilizar como dos pantallas de memoria en la que mientras estaba pintando en una mientras estabas pintando en una en la otra estaba recorriendo el ad de electrones cuando se acababa de recorrer el ad de electrones y acababas de pintar aquí cambiabas las direcciones de memoria por lo tanto el ad de electrones pasaba a recorrer la información de una pantalla que aparecía estática por ejemplo ese es uno de los casos eso será en el caso de Atari hay otras opciones en otras máquinas otra opción más compleja es pintar antes o después de que te coja el ad de electrones o sea si vas recorriendo el ad de electrones y el ad de electrones tú pintas antes de que llegue o después de que llegue nunca va a aparecer esa imagen cortada o teóricamente no va a aparecer esa imagen cortada y luego hay una tercera opción que es la más loca de todas que es pintar al mismo tiempo que pasa el ad de electrones a ver eso es extraordinariamente complicado pero hay un caso en la industria muy conocido de que se hacía así que es el Atari 2600 de hecho hay un libro magnífico 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 que es Raising the Beam donde explica cómo se desarrollaba y es efectivamente esa gente lo que hacía era ir pintando los diferentes bloques de la pantalla al mismo tiempo que estaba recorriendo el ad de electrones entonces era algo muy complejo bien aquí tengo un ejemplo de dos equipos diferentes con diferentes capacidades gráficas en el que uno en el caso de la Super Nintendo es el mismo juego es el Robocop 3 es capaz de pintar todo y de mover toda la animación entre dos vertical blanks en esos 20 milisegundos mientras que en otro que es el ZX Spectrum necesita más de esos 20 milisegundos es decir múltiples vertical blanks para poder pintar si os dais cuenta en la Super Nintendo el movimiento es súper suave y no se ve para nada ningún tipo de deterioro de la pantalla si miráis aquí en el Spectrum pues el scroll se nota que no es suave pero además si os fijáis por ejemplo se ve muy bien en los mira en los sprites en los sprites veis como el mismo emulador que se ha usado para grabar esto simula el ad de electrones y se ve como se corta y como está usando más de un más de un frame para poder pintar veis como se ve vale eso es lo que ocurría eso es lo que había que evitar vale los desarrolladores buenos de demos es lo que había que evitar bien la milla extra ¿qué es lo que ocurría cuando tenías una serie de desarrolladores que estaban haciendo animaciones y querían llegar más lejos pues bueno pues que se juntaban empiezan a aparecer comunidades de desarrolladores de demos no de crackers que hacen demos sino de crackers que pasan a hacer demos y quieren dar un paso más ese paso más es vamos a hacer animaciones que no se hayan visto antes otro paso más es vamos a hacer algo visual que no sea ripeado de juegos vamos a crear gráficos propios vamos a incorporar artistas a nuestros grupos de desarrollo vamos a crear música que no se haya creado antes que sea original para nuestras demos y también otra cosa vamos a utilizar música sampleada y esto es algo nuevo escoger música y digitalizarla para que aparezcan en las demos vamos a añadir una vamos a hacer storytelling vamos a contar una historia a través de la demo en vez de decir qué buenos somos qué guapos y qué malos sois vosotros vamos a por favor contar algo que tenga cierta coherencia es era muy rudimentario pero ya parecía y por último vamos a maximizar maximizar el hardware al máximo hacer imposible hacer posible lo imposible así es como nacen una nueva generación de demos demos que llevan las máquinas a los límites y sobre todo lo que hacen es crear un nuevo tipo de software que es la mega demo en los 80 aparece un nuevo tipo de demo que es la unión de múltiples desarrolladores o de múltiples crews los crews eran estos desarrolladores que hacían demos individuales y lo que hacen es juntarse para crear algo que sea más grande y coherente añaden menús de navegación entre las diferentes demos muy importante añaden un cargador que va cargando las demos sin necesidad de usar el sistema operativo todo esto lo que hace es que aparezcan los 80 en el mundo de Atari ST y Amiga sobre todo las mega demos y bueno el título de la presentación a ver si hay un ícono si hay un ícono en los 80 importante y que no estaba aquí dentro pues probablemente sea de Bico Perfil de Bico Perfil era un ilusionista es un ilusionista perdón es un ilusionista todavía está en activo y es muy conocido pero en los 80 probablemente hizo los trucos que le han hecho más famoso y conocido por ejemplo ¿quién ha visto los vídeos donde Bico Perfil hace desaparecer la estatua de la libertad? vale ¿y el del avión lo habéis visto? ¿y el de cruzar el de cruzar la muralla china? eso es una pasada hace 35 años claro a ver lo ponían en los especiales de televisión cuando había dos canales pues en canal la TV1 o la 1 pues ponían eso en navidades y cosas así yo me acuerdo de aquello y era muy espectacular muy ochentero por eso es un icono de los 80 es muy ochentero joder ese fue un buen truco pero vale vamos a los trucos de Copperfield en realidad pregunta ¿quién de aquí se cree que realmente movió de sitio la estatua de la libertad? nadie evidentemente nadie vale ese es el punto evidentemente no hay nadie que se crea que realmente movió de sitio la estatua de la libertad vale pero ¿por qué no lo creéis? ¿por qué no se puede? vale es una cosa muy grande vale ¿por qué elabóralo? Juan me estás viniendo de maravilla para la presentación si tú coges y me dices que la estatua de la libertad es una cosa de papel y que estás involucrado le digo sí se puede pero un monstruo más trópico de esos ¿quién no mueve? en una rueda súper potente sí 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 la ley de la que sigue ¿quién lo ha dicho? por favor póngase de pie ese señor y le den un aplauso a ver aquí también al caballero que nos ha abierto el camino a ver es eso nosotros tenemos suficientes conocimientos de física para saber que en nuestro universo para mover esa cantidad de masa en el tiempo y a la velocidad que se necesita necesitas una cantidad de energía demencial es imposible es imposible no existe tecnología para poderlo hacer es en ese momento cuando tú dices ah me estás tomando el pelo pero me gusta como me lo tomas igual es lo que pensó Claudia Sifel ¿no? vale pero esa yo lo dejo caer o sea ya es la charla de la tarde el código de conducta ya me da igual lo que sea pero esa es la idea bien vamos a trasladarlo esto al mundo de las demos en el mundo de las demos lo que aparece ahora con este nuevo tipo de demos es queremos hacer algo que se salte los límites físicos de la máquina Copperfield era un ilusionista que lo que hacía era saltarse esa esa limitación física o engañarnos para pensar que lo había hecho lo que tenemos que hacer como desarrollador de los demos es tratar de mostrar al mundo que nos estábamos saltando o por lo menos dar la ilusión de que nos estamos saltando eso esa es la clave por lo tanto mucha gente compara la escena demo con gente que eran ilusionistas digitales esa es la razón del nombre de la presentación y probablemente eso es la razón por la que habéis venido aquí y no para contar cosas que hacíamos señores cincuentones ya en los 80 esa es un poco la idea entonces ¿cuál era el universo en el que trabajábamos los que hacíamos intros y demos en aquella época? pues esta es una máquina de aquella época como es el Atari ST el Atari ST pues era una máquina estupenda en aquella época con 8 megahercios 512K o 1 mega de hecho fue la primera máquina de 1 mega por menos de 1000 dólares tenía espectaculares 512 colores de paleta y podías tener resoluciones de 16 colores y 320x200 4 colores 640x200 o una magnífica monocroma de 640x400 el chipset que tenían era para sonido era el IM2149 y es un poco meh comparado con cosas que ya había pero bueno se podían hacer cosas al principio vino una disquetera un poco malilla luego se mejoró y el sistema operativo pues había el TOS que era la parte que tocaba más el hardware era una especie de BIOS más sistema operativo y el GEM que era un entorno gráfico tenía ratón que en aquella época pues era toda una novedad y tenía MIDI MIDI es un interfaz que usan sobre todo para la conexión de instrumentos musicales y en aquella época en que hubo una explosión recuerda que estamos en los 80 de tecnología alrededor de la música también en la cultura pop fue uno de los ordenadores que ayudó a la revolución de la música electrónica de los 80 de finales de los 80 y de los 90 se presentó en el CES también y muy importante salió 6 meses antes que el Comodore Amiga lo cual le dio inicialmente una ventaja respecto al resto vale números mágicos ¿cuáles son los números mágicos del Atari ST? vale pues hemos dicho que tiene 8 MHz lo cual significa que cada tick del reloj son 125 nanosegundos 50 Hz 12 milisegundos entre vertical blank 15 kiloherzios o 64 microsegundos de horizontal y eso significa que en esos 20 milisegundos donde tenemos que pintar todo podemos ejecutar 160 mil más o menos instrucciones o ciclos de reloj más o menos esa es la idea unas 500 por línea de pantalla ¿significa eso que puedes hacer 160 mil instrucciones? no en el 68 mil sus instrucciones normalmente necesitaban entre 4 y 16 bueno hay operaciones que son mucho más grandes pero la idea es que como mínimo tenías 4 y 16 ciclos de reloj por instrucción luego tenías lo que era el ciclo de sistema el ciclo de sistema era 4 ciclos de reloj y lo que era bueno pues la combinación que tú necesitabas para acceder a la CPU y el vídeo conclusión teóricamente solo podías mover 40k pero la realidad es que no podías mover más de 10 o 15k por intervalo de vertical esa era la realidad ¿por qué? porque tú tenías que acceder a leer la instrucción coger la memoria de un sitio moverla a otro no se podía así que era muy complicado a nivel de vídeo era una máquina que tenía paleta indexada 512 colores 16 en pantalla en baja resolución y muy importante era posible modificar la dirección base de memoria esa modificación de dirección base de memoria significa que podías jugar con dos pantallas una pantalla oculta y otra pantalla visible al mismo tiempo eso era una ventaja pero había un offset de 256 bytes y veremos luego como eso hace o limitaba mucho en las primeras versiones del ST poder hacer cosas como scroll por hardware o scroll suave teníamos bitplanes que eran mapas de bits uno detrás de otro había cuatro no eran muy fáciles de manejar pero bueno esos cuatro mapas de bits lo que te permitían era mostrar los pixels luego veremos luego veremos luego veremos así que desarrollar para el ST era muy intensivo a nivel de CPU no había sprites como Commodore 64 por ejemplo como Amiga no había un hardware especializado para hacer las cosas como puede ser el Commodore Amiga el hardware scroll tampoco se podía hacer directamente luego se aprendió a hacer con muchos trucos y cosas no había un blitter un blitter es un sistema que es capaz de mover la memoria de un sitio a otro por bloques de manera muy rápida es decir no tenías nada todo era la CPU así que era como programar un ZX Spectrum pero de 16 bits eso era un Atari ST esa era la gran diferencia por ejemplo entre Commodore Amiga y Atari ST en aquella época los que programamos en Atari ST lo que hacíamos era tener que programar todo desde cero los que programaban con Commodore Amiga lo que hacían era aprovechar las capacidades que te daban los chips especializados que traía aquella máquina por eso los de Atari ST decimos que nosotros éramos los que sabíamos andar en una bicicleta de dos ruedas y a los de Amiga les decíamos que ellos eran los que iban con ruedines bueno típico típico chiste de aquella época de Lammers ¿no? pues eso así que ¿por qué hacemos una demo en aquella época? bueno pues ¿cuáles eran los retos de hacer una demo en una máquina como esta? bueno lo primero si solo puedes mover 10-12K y tu audiencia son gente que sabe que solo puedes mover 10-12K lo que quieres es simular que mueves mucho más ese es uno de los trucos esa es la ilusión que quieres mostrar superar el número de colores en pantalla si tu audiencia sabe que solo puedes tener 16 colores en pantalla y tú muestras una paleta de 512 esa ilusión es la que quieres tener más planos de los que tenemos solo tienes 4 planos si eres capaz de simular más planos y multicolores esa es otra ilusión interesante más líneas en pantalla de las 320x200 esto es lo que se llama perdón me estoy quedando mira que me he ido ya la botella es por tomar café antes de la charla 320x200 dime trae un beso no pasa nada gracias por el café vale bueno estas son las diferentes técnicas scroll suave bueno si os dais cuenta todo esto es porno técnico esto es decir puedo hacer cosas técnicas que son muy chulas lo cierto es que las demos que fueron surgiendo sobre todo en los 90 un tema que no voy a ver porque yo ya estaba fuera de todo este mundo si que introdujeron arte si que trajeron una una visión artística que no existía técnicamente antes ¿de acuerdo? y los 50 por supuesto 50 frames por segundo 20 milisegundos recordad esto siempre 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 vale esta es la demo que yo hice que os la he puesto al principio antes vale os la he puesto al principio antes ¿se ve? no a ver bueno la voy a poner aquí en el la tengo en el si la tengo aquí en el vídeo vale esta esta demo es muy curiosa esta demo la hice en 2023 en un ataque de crisis de hombre de mediana edad ¿vale? dije ¿qué hago con mi vida? tengo más de 50 años bueno vamos a subir un poco esto tengo más de tengo más de 50 años mi mujer pasa de mí mi hija ya prácticamente va a la universidad no quiere que le dé más el coñazo pues voy a volver a hacer lo que hacía con 16 años ¿qué hacía con 16 años? pues era un puto lamer que programaba demos en vez de salir de copas y tal pues es lo que haces ¿no? o sea es un poco lo que la crisis de la mediana edad pues a cada uno le afecta de una manera a los hombres pues a veces no se afecta de esta haciendo demos entonces lo más normal del mundo coño yo conozco uno conozco más de uno y cada uno cada uno tenemos una historia vamos para echar de todos somos iguales todos a ver ¿por qué? porque hay una explosión del mundo retro pues porque mucha gente que estábamos en aquella época muy jóvenes de repente llegas a una edad en que los niños ya no te demandan tanto y puedas recuperar algunas de las aficiones que tenías antes sumarlo a crisis de mediana edad mayor poder adquisitivo también estas máquinas tampoco te creas que son baratas o sea volver a esas cosas pues hay tiempo de inversión económica ¿no? tiempo pues eso es un poco lo que hay de hecho bueno muy importante esto es algo esto es una cosa que me Jorge Barrachina que es un un crack del mundo de las comunidades y del DevRel me apuntó una cosa muy importante respecto a las comunidades retro la nostalgia no hay nada más poderoso que la nostalgia entonces la nostalgia es un catalizador para juntarnos y hacer cosas ¿de acuerdo? vale volviendo aquí a los efectos ¿no? como siempre se me voy mal de tiempo supongo que me cortarán enseguida tenemos tenemos un scroll de fondo ¿de acuerdo? que va a toda pantalla os he dicho antes que no se pueden mover más de 12K ¿cómo se hace esto? ah amigos ese es el truco uno segundo truco hay el logo de Canal 23 que se mueve por cierto anécdota acojonante de este logo este logo me lo hizo en 1990 el señor Andrés Torrubia que si no lo sabéis es una de las personas que más sabe de inteligencia artificial de España que aquel entonces era un adolescente que se llamaba Red Devil y pertenecía a una crew que se llamaba The Deliverance de Atari ST las vueltas que da la vida ¿vale? pues yo recuperé la razón por la que hice esto es porque encontré este logo de nuevo y dije este logo es cojonudo hay que usarlo pues hago una demo ¿vale? entonces tenemos un plano de colores por encima tenemos luego otro scroll que si veis hay una especie de onda y luego el C23 y la música que hay por encima es música DigiSound no solamente Chiptune o sea tiene pistas de sonido digitalizadas de Carlos Strike Strike es ya os lo he comentado es una de las personas uno de los músicos más importantes de la escena demo o probablemente el más importante de la escena demo en España ¿vale? en Amiga sobre todo este señor trabaja en Amiga ¿vale? entonces estos son los trucos bueno esto ya lo habéis insisto antes esto es más o menos donde yo trabajo esa pantallita de ahí es el tamaño real 320 x 200 de lo que era una demo eso lo tenías que poner en una pantalla CRT esta foto está puesta aquí para que sepáis cómo ha cambiado el real estate el real estate de trabajo de un desarrollador no sé si me va a dar tiempo a contarme a contaros mucho más de esto pero es un tema bastante interesante entonces 20 milisegundos ¿cómo metemos esto? primero de todo full screen mega test ya hemos dicho que eso no entra en 20 milisegundos ni de coña bien típico truco cuando tú mueves un scroll en pantalla lo que tienes que hacer o sea lo que te dice lo que piensas directamente es tengo que coger la memoria y desplazarla a la izquierda o desplazarla por bytes o por words o desplazarla y rotar ¿vale? eso es técnicamente inviable con una máquina de esa época hacerlo a través de la CPU en 20 milisegundos ¿cómo se hacía? tenías que ayudarte del hardware entonces en vez de desplazar lo que hacías era cambiar el puntero al comienzo de la pantalla por lo tanto era como un zootropio ¿sabéis lo que son? zootropo ¿no? se llaman o zootropo ¿no? es la misma idea es tú vas cambiando donde vas viendo la pantalla y entonces da la sensación de que se va desplazando efectivamente efectivamente y lo que tienes que hacer es ir añadiendo lo que falta por la derecha y entonces claro la sensación es que estás moviendo mucha memoria ¿vale? pero no estás moviendo esta memoria lo que estás es moviendo el puntero a la memoria así que te dura apenas un milisegundo primer truco conseguido segundo truco este scroll suave que veis aquí con esa suave onda que se va desplazando se hace en este caso utilizando el truco más viejo de todas las demos y probablemente el truco más viejo de la historia del software que es precomputando es decir tú no puedes intentar pintar ahí en pantalla desplazar desplazar de izquierda a derecha y también desplazar de arriba a abajo no es no es técnicamente posible lo que haces es hacer todos estos pasos previamente y tener esos frames ya computados y listos para ir mostrando uno detrás de otro de esa manera es como lo consigues y este es el truco más viejo que hay casi todas las demos de alguna manera lo usan ¿os acordáis la demo que yo usé la que os he mostrado de 1988 que sale mi careto así girando? uso algo parecido uso precomputo ¿vale? ahora os enseñaré que uso otra técnica para otro truco similar a la de 1988 pero bueno ¿qué es eso rojo que veis ahí? esto es algo que en aquella época a ver era muy importante ya os he dicho de los 20 milisegundos tienes que saber cuando acaba cuando has acabado para saber si duras más de 20 milisegundos bla 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 bien esa barra roja ahí que se mueve ligeramente es el porcentaje entre vertical blank de esos 20 milisegundos que ocupa este efecto de esa manera sabemos que más o menos estamos ocupando entre el 30 y el 40% del tiempo en este efecto es un efecto caro comparado con el efecto del scroll pero vale la pena siguiente el logo de canal 23 ¿vale? bueno si os dais cuenta 8 milisegundos es el efecto vamos al siguiente canal 23 lo mismo vale este es especial esta demo la he hecho para STE Atari STE es una máquina que tenía una capacidad porque tenía un chip de hardware dedicado que te permitía desplazar o rotar la memoria en tiempo real gracias a un blitter moverla y rotarla aproveché para hacer esto porque no quería hacer un precomputado como hice en 1988 ¿por qué no quería hacerlo? porque quería hacer otra cosa no hay mucho más ¿vale? se podía haber hecho igualmente de nuevo eso es lo que ocupa truco que hemos usado aquí utilizar el hardware un truco bastante lamer pero es el que se me ocurrió vamos a hacer C23 son bobs ¿qué es un bob? un bob es simular que tienes sprites en una máquina que no tiene sprites un sprite en una máquina que tiene sprites no es más que una máquina que tú coges un gráfico le dices esta máquina tiene un fondo transparente y lo pones donde quieras y lo puedes mover y no va dejándote rastros ni nada tú simplemente le dices ponte en esta posición en este plano y píntate cuando tú quieres hacer eso en una máquina que no lo tienes tienes primero que salvar en memoria donde vas a pintar hacer recortar sobre la pantalla el trozo donde quieres pegarlo y luego sobreponerlo mediante una función or más o menos eso es lo que tienes que hacer eso es lo que se llama un blitter object un bob y eso es lo que hago con el C23 los rasters de colores los rasters de colores es jugar con las interrupciones de la Atari ST hay una interrupción cada vertical blank cada barrido vertical pero también hay uno cada horizontal o puedes tener uno cada horizontal hay un truco que simplemente es cambiar la paleta en cada uno de esos puntos horizontales y entonces de esa manera tú tienes más colores de los que hay en este caso me ocupa muy poco apenas un milisegundo vale nos vamos de tiempo no sé cómo queréis que os cuente qué herramientas he usado o no más que nada por no quitarle tiempo al que viene después o si tenéis preguntas yo es que no pensaba ni siquiera que hubiese tanta gente aquí interesada en esto me he quedado ¿sí? sí venga preguntas rápidas vamos ¿cuánto tiempo realmente cuándo tardaste? yo pensé que podía volver a hacer algo en una semana y volví a hacerlo en dos semanas ¿y pensabas que iba a volver a hacer cosas de Atari alguna vez tu vida? no y esa es una cosa de la que me arrepiento muchísimo porque perdí todo perdí absolutamente todo tengo muchas más demos perdidas muchos más efectos y los que he recuperado es gracias a gente que los tenían guardados hay gente en las comunidades de Atari maravillosas que son como grandes libreros que grandan archivadores gente que ha guardado todo y no sabes la ilusión que da encontrarte con esto 33 años después la demo esta que os he puesto al principio la de mi careto tenía un bug que he corregido 33 años después os lo juro además lo puse en redes porque dije estos lados me encantó es maravilloso sí sí es que Amstrad era muy curioso en la pantalla porque no tenía es decir la pantalla no era una línea debajo de otra sino que era primero una línea luego saltaba la octava línea luego la 16 era la organización del bitmap del bitmap que tenía ¿por qué lo hacía? no lo sé una cosa que tenía muy chula en Amstrad yo tuve un Amstrad antes que tenía muy chula en Amstrad era que tú podías cambiar dos direcciones de memoria entonces teóricamente era cojonudo para hacer demos o para tener double buffering el problema es que era una máquina de 64K realmente los juegos con lo cual si tenías 16K de pantalla más otros 16K de buffering no podías hacer nada en un Atari con 520 32K de pantalla 32K de pantalla más 32K de buffering eso ya era aceptable y entonces era una técnica muy habitual más que en demos en juegos más venga hasta que no me echen vale esto esto probablemente os interese a todos aquellos que estáis con el desarrollo de software hoy en día vale esto es lo que se llama el Inner Developer Group que es que hace un desarrollador todos los días cuando desarrolla y lo que he hecho es comparar como hasta 1988 y 2023 y lo primero que me vino a la cabeza es que aquí para mí falta algo fundamental para mí es que falta el componente de aprendizaje y es ahí donde ha cambiado radicalmente 1988 con 2023 pero brutalmente en 1988 un desarrollador como máximo un desarrollador jovista como podría ser en mi caso podía tener acceso como máximo a una docena de libros hoy en día hay miles pero no solo eso es que tienes acceso a través de buscadores infinito es decir la cantidad de información que tienes online es brutal incluso yo que en aquella época ya tenía un modem y que podía conectarme a FidoNet o a BBS no tenía acceso a esa información la segunda son las comunidades si os ha dado cuenta había un germen de comunidad de aquella época pero hoy en día a nivel de comunidades es tremendo lo que hay redes sociales conferencias los Quora está CoverFlow foros etcétera en aquella época era o te juntabas con otros o el teléfono no había otra no había otra y por supuesto aquí hay dos diferencias muy importantes en 2023 hemos visto la explosión de los Agis las inteligencias artificiales generales Copilot y y y ChatGPT por supuesto que ha revolucionado todo yo he usado Copilot para desarrollar esta demo pero es muy malo desarrollando es muy malo ayudándote con el código máquina de 68000 pero es muy bueno comentando el código máquina muy bueno y comentar el código máquina código de bajo nivel es muy complicado y me ha ayudado mucho de hecho si veis el repositorio veréis que hay comentarios que suenan a Copilot he usado ChatGPT y bueno ChatGPT código máquina pero en C es muy bueno ChatGPT y hay una cosa que hacíamos en el 88 que hoy ya no se hace que es el reverse engineering coger un juego coger una demo desensamblarla y ver cómo lo hacían me acabas de dejar en videojuegos todavía se hace oye me quito el sombrero pero probablemente pero no es vale pero es un caso no habitual aquí estamos hablando de algo más habitual pero oye me quito el sombrero a ver lo normal es que en aquella época todos los matados lo que tú distinguías de un matado de un matado matado de un no matado de un tío que sabía algo porque era capaz de leer el código máquina de los juegos ¿vale? el que era capaz de sacarte los cheats los trainers ese tío era ese no era un lamer ese se valía le podías hablar a ese le podías dirigir la palabra vale veo que aquí hay mucha gente que sabe de lo que se está hablando ¿eh? vale diferencia de los precios realmente el equipo que yo tenía es más o menos lo que costaría un equipo de desarrollo moderno potente vale aquí podríamos casi acabar la charla diferencia clave entre 1988 y 2023 el software que yo usaba era o desarrollado por mí o craqueado no había nada comprado porque no tenía dinero y sobre todo no existía software abierto o si había no era accesible para nosotros existía lo que llamábamos dominio público pero había una diferencia de calidad brutal ¿qué ocurre en 2023? en 2023 es justo al contrario no necesitas tener software de pago para desarrollar software de calidad y esto es un cambio brutal esto es lo que ha cambiado la industria en los últimos 15-20 años esto es tremendo de verdad haciendo este análisis a ver al final a ver tengo una crisis de mediana edad pero eso no significa que piense a veces y entonces pues aquí estas cosas dices aquí ha habido algo que ha cambiado para mí eso es fundamental las herramientas de codificación pues teníamos cuatro en 1988 en 2023 yo he usado Visual Studio Code con múltiples extensiones he utilizado pues Copilot he utilizado Python para algunas de las cosas auxiliares algo de C pero vamos no mucho más esto era el tamaño de un entorno de desarrollo en media resolución de un Atari ST este es el Visual Studio Code y esa línea es ese mismo código en las dos partes ¿vale? el real estate es muy importante a la hora de desarrollar ¿de acuerdo? Building tools pues en las Windows no había apenas en 1988 sin embargo fijaos todo lo que tenemos en 2023 Makefile usado por supuesto Makefile GCC GSM Atari que es el emulador que es lo que habéis visto al principio cuando habéis venido un Mister también que es un dispositivo que emula por hardware el Atari Docker he creado una imagen Docker con todas las útiles librerías para no tener que instalarme cosas etc. ¿Qué pasaba si tú te equivocabas en 1988? Pues que estabas fastidiado una serie de docenas de segundos o minutos hoy son segundos es decir fallar equivocarte hoy en día apenas penaliza en cambio en el 88 sí no había en el 88 ni integración continua ni nada vamos en el año 88 nadie podría tener nadie podría tener un sistema de control de versiones hoy en día los jovistas usan GitHub ¿vale? y por supuesto una cosa de las que he hecho para esta demo es que yo subo creo una PR con un nuevo cambio una pull request perdón con un nuevo cambio de lo que he hecho y automáticamente se construye el ejecutable para ser desplegado en un Atari ST esto era ciencia ficción en 1988 claro y para mí y aquí acabo esta es la clave de toda la ingeniería del software que he conocido en toda mi carrera ¿por qué hoy en día se hace mucho software? ¿por qué hoy en día no se habla de fracaso en el software ni cosas así? en 1988 inspeccionar el código es decir la práctica de que has hecho algo bien y está funcionando era lento y caro hoy en día es rápido y barato increíblemente rápido y barato la inspección es rápida y barata significa que tú inspeccionas mucho y puedes ir corrigiendo eso era muy caro en aquella época y es algo que se ha ido acelerando ¿de acuerdo? por lo tanto hoy en día podemos decir que el desarrollo del software no no en el año 2000 por ejemplo se hablaba de que más del 50% del software más del 60% fallaba nunca llegaba a producción hoy en día eso no ocurre y no ocurre por esto porque se desarrolla tan rápido que se da tiempo a iterar bien ¿cuál es? ¿qué desarrolladores modernos hoy en día tendrían que trabajar así? ¿o trabajarían todavía así? dentro de la ingeniería del software no dejo vistas ni cosas así ¿los desarrolladores de sistemas de bajo nivel? ¿los? es que no te digo ¿seilers? ah vale 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 sí volvemos a a esa parte de todas maneras el trabajo sobre el GPU hoy en día tiene escuda tienes muchas cosas que ayuda ¿más? por aquí casi todos los que tienen que ver con el desarrollo de hardware de bajo nivel máquinas pequeñitas que se aproximan a lo que se tenía en aquella época ¿vale? pero bueno esto es opinable de hecho es una de las cosas que tenía por aquí o sea que no 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 ¡Gracias!